Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 4 de marzo del año 2024, comenzamos una nueva semana y les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Hoy hemos conocido la noticia que el fallecido vecino de Playa de Mogán, Pedro Ulla, contará próximamente con una escultura, precisamente en la localidad donde le vio nacer. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada este lunes juntos por Mogán, ha presentado una moción que propone iniciar el procedimiento para el diseño, elaboración y colocación de una estatua en memoria del vecino Pedro Jesús Jiménez Rivero, conocido popularmente como Pedro Ulla, en la Plaza Doctor Pedro Betancor León, de Playa de Mogán. La moción ha sido aprobada por unanimidad. El fallecimiento de este vecino el pasado 30 de enero causó gran conmoción, dejando tal y como recoge la propia moción, al municipio desconsolado y con un profundo sentimiento de vacío. Las muestras de cariño, tanto de vecinos y vecinas como de todas aquellas personas que llegaron a conocerlo, han sido infinitas, porque si algo caracterizaba a Pedro, era su bondad. Como contempla la moción, Pedro seguirá siendo un ser especial y sus frases míticas serán una parte bonita de haberlo conocido y que debemos recordar siempre. Hemos llevado una moción al Pleno, la cual ha sido aprobada por unanimidad, por parte del grupo de gobierno con la familia de Pedro Ulla, para llevar a cabo la elaboración de una estatua para colocarla en la Plaza Pedro Betancor, en Playa de Mogán, junto seguramente con el señor Elías. Y qué decirte, Pedro, una persona muy entrañable, bondadosa, siempre con una alegría en el cuerpo y al final que transmitía cariño para todos. Entonces yo creo que lo más justo es hacer un reconocimiento pos vida a Pedro, reconociendo esa labor y sobre todo porque al final los vecinos y vecinas de Playa de Mogán, el resto del municipio y también fuera del municipio de Mogán, pues aplauden esta iniciativa. Y agradecer también a la familia de Pedro, en especial a Esteban, que siempre ha sido el hermano que ha estado con ellos, que nos haya ayudado a elaborar la moción, el contenido de la moción y que se hará realidad al ver a Pedro en la Plaza Pedro Betancor, donde siempre estuvo, al igual que el resto de las calles de Playa de Mogán y Callejones. Y además de la aprobación de esa creación de una escultura en honor al vecino Pedro Huya, en la sesión ordinaria del Pleno del mes de febrero, celebrada en el día de hoy, entre otros puntos del día, también se aprobó la creación de 10 nuevas licencias de taxi en el municipio. El Pleno también ha aprobado con la unanimidad de los grupos presentes la creación de 5 licencias de autotaxi para personas con movilidad reducida y otras 5 convencionales. Asimismo, se han aprobado las bases y la convocatoria para la adjudicación de las mismas. Para evitar un incremento exponencial de la oferta de forma instantánea, las licencias se adjudicarán de forma escalonada. Por otro lado, se ha aprobado la forma de gestión directa del Servicio de Tramitación y Gestión de los Fondos Europeos a través de la mercantil local Bogán Gestión Municipal S.L. Y también se ha ratificado y aprobado la modificación del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento y la mercantil Servatur S.A. para la renovación del Hotel Puerto Azul en Puerto Rico. Junto por Mogán, ha presentado una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer, siendo declarada institucional por la corporación. El texto recoge el compromiso del consistorio a seguir trabajando por la igualdad y avanzar en el desarrollo de las políticas igualitarias. Por último, el PSOE ha presentado una moción para instar a reducir el uso de pirotecnia tradicional en eventos organizados por el Ayuntamiento y promover alternativas que ocasionen menos molestia a colectivos sensibles al ruido. Se ha aprobado hoy 10 licencias de taxi para el municipio de Mogán, una necesidad y una demanda imperiosa. Después de muchísimos años sin convocar licencias de taxi, estaban presentes precisamente los futuros beneficiarios del sector. Muy contentos, precisamente porque después de tantos años esperando a que les tocara, pues ya les ha tocado. Fue un compromiso electoral que asumimos. Y no solo eso, sino en base a un informe de necesidad técnico. Y bueno, ahí es una realidad que se ha abordado en este pleno. Y ahora empezaremos el procedimiento administrativo para tramitar todas esas 10 licencias. Las primeras 5, las PMR y las otras pues normales. Así que bueno, enhorabuena a todos ellos. También enhorabuena a la cooperativa de taxi. Y bueno, seguiremos trabajando con el sector codo a codo. Y después la última fue la moción del Día Internacional de la Mujer, que se va a celebrar el 8 de marzo. A lo largo de esta semana habrán diferentes actos, los cuales invitamos a formar parte y a colaborar y a participar activamente. Y como siempre, reivindicando este Día Internacional, que ojalá en algún momento de la historia dejemos de celebrarlo, porque ya entendemos que estamos totalmente incorporadas y reconocidas como debe ser. Desde el PSOE de Mogán traíamos una moción para que se trabajara en reducir el impacto de los espectáculos pirotécnicos en nuestro municipio. Estamos conscientes de que a algunos colectivos y a las mascotas, a los animales de compañía, los actos que se organizan desde el ayuntamiento, en el que hay voladores y fuegos de artificio, los niveles sonoros le ocasionan molestias, miedos, temblores, desapariciones. Desde el PSOE de Mogán traíamos esta moción para que se trabaje, se trase una hoja de ruta para eliminar o ir minimizando estos efectos negativos sobre algunos segmentos de la oposición. Queremos agradecer el apoyo que se ha tenido de forma unánime de todos los partidos del Pleno Municipal a esta moción, saliendo adelante y con la idea de seguir trabajando para reducir estos malos efectos a nuestras mascotas y a nuestras personas vulnerables. Desde Nueva Canaria hemos traído dos preguntas, porque nos interesa mucho, queremos saber la situación en la que se encuentran la gestión de los distintos colectivos del municipio y los clubes sociales, porque está habiendo demasiados problemas. Desde Nueva Canaria entendemos que la solución tiene que ser consensuada y pactada con cada uno de los integrantes de estos colectivos. Por otro lado, hemos tratado un asunto que desde nuestro punto de vista es importante porque trata sobre la gestión de los recursos europeos que llegan al municipio. Entendemos que la fórmula de gestión optada por la alcaldesa no es la más adecuada porque el ayuntamiento tiene recursos y tiene la posibilidad de hacerlo de otra manera, más transparente y con mucha más claridad, que mejore la gestión de todos estos fondos sin tener que estar devolviendo por sentencias que llegan al municipio por la mala gestión de estos fondos. El pasado viernes, Jesús Rodríguez Calleja presentó su nuevo libro que descubre un poco la vinculación que tiene el municipio de Mogán con el continente americano. Como si de un puzle se tratara, la historia del municipio suma una nueva pieza, esta vez con el libro Mogán en América, idas y vueltas y retornos que promueve y edita el ayuntamiento de Mogán. El doctor en historia moderna Jesús Emiliano Rodríguez Calleja es el autor de esta publicación que reúne a 703 vecinos y vecinas que emigraron al continente americano entre 1814 y 1960 gracias a una investigación y análisis exhaustivos en registros civiles, parroquiales y municipales. El acto de presentación ha tenido lugar en el Centro Cultural El Mogán entre la presencia de un buen número de asistentes acompañado por el prologuista del libro, el también historiador Alfredo Viera Rodríguez Calleja que ha ocupado unas 2.500 horas de trabajo explicó que aunque debía haber una cifra superior de personas emigrantes el libro recoge información y biografía de 703 las que estaban registradas. Mogán continúa escribiendo su historia en esta ocasión con el libro Mogán en América idas, vueltas y retornos del autor don Jesús Emiliano Rodríguez Calleja de lo que se trata es de divulgar, difundir, promocionar y darle valor en definitiva a lo que es el patrimonio cultural e histórico de nuestro municipio y creo que es con este tipo de iniciativas que es lo que el consistorio en este momento quiere continuar haciendo en concreto desde la Consejalía de Patrimonio Cultural pues vamos a continuar como he dicho en esa línea quiero recortarles a los vecinos y vecinas que el libro no se va a vender se podrá consultar en las bibliotecas municipales y también pues se llevarán una serie de ejemplares a los centros escolares simplemente invitarles a que lo consulten como he dicho en las diferentes bibliotecas que bueno que posiblemente cada uno de los moganeros y moganeras tendrán a una de esas personas de esas 703 personas que emigraron a Cuba pues posiblemente estén en ese libro esa gran información que el señor Rodríguez Calleja nos ha querido brindar para que los moganeros y moganeras podamos disfrutar de nuestra historia Se van a encontrar toda la secuencia histórica de la emigración de Mogán hacia América desde que nació Mogán con la creación de la iglesia de San Antonio de Padua desde 1914 hasta 1960 el proceso emigratorio la gente que salió quiénes eran los que salían a dónde se dirigían y el perfil de ellos generalmente era gente joven hombres hay muy pocas mujeres solteros en su mayoría aunque también hay salida de matrimonios de personas casadas algunas mujeres que iban generalmente con el marido o con la familia y también niños pequeños la mayoría de los que salían eran jornaleros labradores analfabetos había algunos que sabían leer pero una minoría porque en Mogán el analfabetismo se prolongó mucho hasta prácticamente en 1970 porque faltaban escuelas y demás y el destino principal era Cuba generalmente iban a Cuba algunos ya en épocas posteriores fueron a Brasil a Argentina y ya mucho más tardío a Venezuela un año esperando que el libro saliese para que ustedes lo pudiesen tener y unas 2500 horas de trabajo en ello pero también hay que añadir el tiempo que emplearon los funcionarios del ayuntamiento que fueron buscando datos los datos han salido de toda la documentación existente por eso es un trabajo único único en Canarias y único en Canarias en España no porque lo haya hecho yo sino porque ha rastreado toda la documentación existente es decir los registros sacramentales de la iglesia los registros civiles y la documentación del municipio en el libro aparte de la evolución histórica y cómo fue la emigración se incluye la biografía de 703 personas que son los que hemos localizado y en la jornada de ayer domingo en torno a 130 personas disfrutaron de esa marcha por el medio ambiente más de 130 personas han participado este domingo 3 de marzo en la marcha por el medio ambiente impulsada y organizada por el club noruego con la colaboración del ayuntamiento de Mogán la marcha que ha celebrado su 35 aniversario partió a las 10 de la mañana del parque infantil de Puerto Rico dirección Arguiniguín con tres rutas diferentes al club noruego y sus integrantes se le unió el concejal de deporte Luis Becerra y la concejala de igualdad Minerva Oliva la actividad culminó en la plaza de Pino Seco donde compartieron un almuerzo música y diversión y pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes esos chubascos que nos venían acompañando durante estos últimos días han ido desapareciendo y quizás en la zona de mañana tendremos pero de forma residual comenzamos con esa previsión del archipiélago en la jornada de mañana cielos prácticamente despejados en la isla de Lanzarote y Fuerteventura habrá presencia de nubosidad sobre todo al norte de las islas de mayor relieve con alguna probabilidad de chubascos débiles en cuanto a las temperaturas no variarán con respecto a las jornadas de hoy el viento será moderado de componente nordeste siendo más intenso en la vertiente noreste y sureste pasando a la isla de Gran Canaria vemos esa presencia de nubosidad sobre todo en la vertiente norte a primeras horas del día puede que se registren algunos chubascos débiles sobre todo a primeras y últimas horas del día en el resto de la isla como pueden ver tendremos cielos despejados temperaturas que no varían tampoco con la jornada de hoy y el viento también estará marcado por ese componente nordeste siendo más intenso precisamente en esa vertiente noreste y sureste y pasando al municipio de Mogán tenemos esa presencia de cielos despejados prácticamente en la jornada de mañana temperaturas que oscilarán los 21 grados de máxima y los 14 grados de mínima las temperaturas tampoco varían mucho se siguen estabilizando con respecto a la jornada de hoy y hasta aquí los servicios informativos de radio televisión Mogán nosotros volvemos mañana a la misma hora recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también nuestro contenido a través de nuestro canal de youtube de nuestro o no no o no o o o o o Gracias por ver el video.